¿Qué es la juventud? Una de las cosas, por ejemplo, para comenzar, estamos hablando de los jóvenes y la juventud es una ironía porque la obra que se escribió en la juventud sigue siendo una obra joven, a pesar de que quien la escribió deje de serlo. Entonces, ayer, por ejemplo, estaban presentando el libro de Gabriel Jiménez Hemán, estaba Luis Brito García y Luis Brito García se refería a todo ese Gabriel Jiménez Hemán de los años 70, loco y desbocado, irreverente y con esa narrativa de los dientes de Raquel. Entonces, sí, al final la juventud es como una fotografía, o la literatura joven es una fotografía tomada en el tiempo y va quedando ahí. Sin embargo, pues los jóvenes siempre son una promesa, son una promesa para el país y para la vida como tal porque eso quiere decir que viene alguien de relevo, que viene alguien atrás a tomar el testigo de los que están haciendo en ese momento. Y, de alguna manera, también nuestra historia literaria y editorial está abocada mucho al tema de la novedad. De hecho, nosotros no tenemos una cultura de la reedición, nuestra cultura es la edición de novedades. Por eso cuesta tanto que se reediten novelas, cuentos, libros. La reedición es algo muy escaso. Algo particular, para comenzar, que tiene que ver mucho con la juventud, es algo que me dijo un amigo cuando comenzamos a organizar nuestro grupo literario, y él me decía qué fácil es escribir cuando no se tiene conciencia del lenguaje. Y yo tengo ese testimonio. Era muy fácil escribir cuando uno no tenía conciencia del lenguaje. Y ya después, entonces, empieza a costar muchísimo más, y muchísimo más mostrar lo que uno escribe, y muchísimo más atreverse a tomárselo en serio. Porque es una lucha, ¿no? Comienzo con una advertencia inicial. La ironía, que en su esencia significa disimulo o ignorancia fingida, es una figura literaria mediante la cual se da a entender algo muy distinto, o incluso lo contrario de lo que se dice o se escribe. La ironía puede ser una de las formas de la violencia pasivo-agresiva cuando se usa como burla, o como desprecio, o para desacreditar a alguien o algo. A esto se le conoce como sarcasmo. Esa es la ligera línea de la ironía y el sarcasmo. Y aunque es considerada una de las formas más bajas del humor, también se le reconoce como una de las más altas del ingenio. Al final es el pecado de muchos intelectuales. En este momento de hipersensibilidad y fundamentalismos ideológicos que han sido los últimos por lo menos 80 años de nuestra historia, yo creo que más desde el surgimiento de los partidos políticos en este país, la lucha ideológica y la formación ideológica ha sido preponderante en nuestra historia. La ironía es una herramienta de escape para el pensamiento crítico. Pero para hablar de lo que escribo, pues debo empezar por el principio. Luego de un profundo periodo de autoconocimiento descubrí mi mayor virtud. Yo soy un pacificador. Yo evito el conflicto, no lo proceso. Fisiológicamente no lo proceso. Cuando estoy en conflicto mi cuerpo se desordena, mi mente empieza a funcionar de otra manera, entro, me siento mal y puedo pasar así muchísimo tiempo. Y en mi peor estado, soy indeciso. Y eso es mi peor estado porque entonces como evito el conflicto y soy indeciso, entonces el conflicto se puede extender durante mucho tiempo. Me trago las cosas y eso de alguna manera también me convierte en un potencial pasivo-agresivo. Hecha esta advertencia, entonces, les cuento un poco sobre mi poética o el origen de ella, quizás. Antes de conocer a mi padre, yo comencé a escribir a los seis años por diversión la historia de un sapo que se perdió y encontró el camino. Pero a los catorce volví a hacerlo por necesidad. Para algunos poetas la palabra es un refugio o un escape de nuestros propios conflictos, ¿no? Entramos a ella cada vez que necesitamos atención o tiempo o ambos. Cuando algo irrefrenable nos mueve y nos conduce a sacarnos una idea o una emoción o una historia o un reclamo de dentro, por algo la necesidad de escribir es el primer fantasma del escritor, según Ernesto Sábato, en El escritor y sus fantasmas. Yo era un jugador de fútbol. Ya venía sufriendo la adolescencia. Cuando me mudé de mi casa materna y mi madre comenzaba por primera vez en mi vida una relación de pareja que además funciona hasta nuestros días. Viví una intrusión de un ser extraño en mi ambiente, el nacimiento de mis hermanos, las tareas que no solía realizar cuando niño y la obligación de pensarme como adulto, todos problemas insuperables, insoportables para mí. Yo era amante de la poesía de Andrés Eloy Blanco, quien usa la ironía para enfrentarse a la realidad de su época en poemas como Los Tres Mosquiteros, donde a todos por todos y para mí son la reinterpretación primero de los políticos, amigos y familiares del benemérito, luego los funcionarios públicos del naciente gobierno en un país que venía de acabar con los caudillos locales, y finalmente los empresarios internacionales y nacionales que reclamaban las riquezas. Cito, para todos es la brega y para mí es el dinero. En este poema inserta aquel maravilloso personaje que hizo inmortal en la memoria del pueblo venezolano, Juan Bimba, quien representa a los pobres hasta nuestros días. Logró crear una idea que trascendió su tiempo y que ya no importa el autor porque ya todos reconocemos al Juan Bimba. En esta adolescencia, y gracias a Paco, mi tío artesano, poeta y medio loco, llegaron a mis manos los poemas de Stephen Smart Planchard, Miguel James y Gonzalo Fraghi, en una Mérida inmersa en la convulsión política del año 2002. Eran libros que rompían con las normas de lo conocido por mí hasta ese momento. Yo era un niño. Eran libros que rompían con esas normas, pero cuyo sentido del humor y del amor resultaban ser tan libres que no había espacio para el desencanto. Los poemas del murmullo del río, aquellos que andan por ahí moviendo sus culitos, y aunque en cuestiones del amor todos somos vendedores de autos chocados, donde hay piernas también hay esperanza. Todos estos son versos que se le quedan a uno fijados de sus primeras lecturas de estos poetas. Descubrí que la poesía era un espacio de libertad y que en ella se podría ser tan fuerte como nos permita la palabra. Aquellas hipócritas que pretenden ser las cosas podían salvarme. Llegada la necesidad de la adolescencia, recuerdo una noche en que me sentía profundamente mal, me senté en el escritorio, comencé a tomar hojas a la saria, a escribir compulsivamente un poema largo y sin pausa contra mi madre. Contra mi madre porque yo no crecí con mi padre, la figura que tenía que romper era esa. Y además es mi héroe. Ojalá algún día yo sea como mi mamá. Dice, escribí, lloré hasta la madrugada, me sentía preso, sentía que se me exigían cosas que no eran para mí, que yo era un niño y el mundo adulto se echaba sobre mí sin contemplación alguna. Todo aquello terminó en la papelera y pude dormir tranquilo. Al terminar recordé el poema y saqué cada pelota de papel. La extendí, la volví a leer. Me enamoré de aquel poema que nunca publicaré por pudor y por conciencia. Pero desde entonces, todas las noches escribí como terapia. Una noche mi madre me llamó para hablar y me mostró aquel poema. Hablamos mucho y lloramos juntos. Ahí comprendí que las cosas no se pueden decir de forma descarnada, que las palabras tienen poder y pueden herir y deben manejarse con cuidado. Años más tarde, descubrí que existía una casa de la poesía en Coro, un lugar mágico. Y gracias a un señor muy amable, un tal César Seco, en un taller de poesía que estaba comenzando en ese preciso momento en que yo llegué a la casa, conspiración del universo, el viejito del taller hablaba con mucha seguridad sobre la poesía. Ya me había leído toda la poesía de aquella biblioteca de mi infancia, que queda en mi vereda todavía, y las formas eran tan diversas que para mí la poesía en sí misma era inefable, era lo inefable. Pero luego de aquel taller, con ese viejo Juan Calzadilla, casi nadie, encontré nuevas formas de ser y de la ser, formas que me conducían al autoconocimiento, a la lucha conmigo mismo, con la palabra, con el mundo y con mis propios fantasmas. Pasé los siguientes años escribiendo sobre las cosas del mundo, las que me afectaban y las que no, ejercitando ese prisma del mundo que representa el ojo del poeta y reconociéndome como un ser inmerso en una realidad distinta, que existe además entre las paredes de mi cráneo, pero que también existe en mi corazón. De regreso a coro, emprendí la conformación de un colectivo literario, el grupo Musaraña, con el cual nació Madriguera y Cubile, una hoja poética itinerante y una revista literaria. Al principio la intención fue promover lo que escribíamos y experimentar el encuentro con ese primer lector tan difuso en ese entonces. Pero luego, y gracias al contacto con Diego Sequera, Joel Rojas, Cinticlar, Daníbal Reyes y muy especialmente Roger Herrera, nuestra conciencia sobre la realidad nacional se expandió y nuestras pequeñas apetencias se disiparon por algo más significante, algo construido en colectivo y comprometido con ese presente. Mi palabra se hizo beligerante y comenzó a lanzar patadas y mordiscos. Un poema. Ustedes y su ego no caben ya en ninguna parte. Ustedes sistematizan los saludos. Sus besos son como contratos. Siempre limitan las libertades. Ustedes jamás bajan la mirada, nunca nos ven a los ojos. Ustedes nunca rompen un plato. Eso lo dice el título que llevan a cuestas. Suelen saltar por encima de los demás como otros, pero exigen orden en la cola que les corresponde atender. Ustedes trabajan en los mercados y aspiran a ocupar sus altos puestos. Tal vez nunca vayan a prisión, aunque lo merezcan, porque ustedes son jueces también y policías. Nadie sabe más que ustedes. Sacuden sus traseros con delicadeza después de recibir un ascenso. Suelen comprar sus perfumes en el centro comercial y nunca preguntan por el precio. Consideran indigno el abrazo hablando del Feng Shui. No dejan de estar a la moda aplastados en sus oficinas. Ustedes siempre quieren rascarse el culo con alguien más. Nunca trabajan bien y ascienden más rápido que cualquiera. Ustedes, ustedes, los que siempre andan cerrando las puertas. El grupo se hizo escuela y comenzamos a crecer en compañía de poetas como Benito Mieses, el mismo César Seco, Simón Petit, Hugo Fernández Oviol. Extraordinarios amigos que nos entregaron a Nicanor Parra, al Chino Valera, Ernesto Cardenal, José Guatanave, César Vallejo, Gustavo Pereira y muchos otros. Entonces entendimos que este mundo de la literatura se aprende entre escritores, leyendo y contando. Otro poema, el poema de la flaca. Flaca, córtame una pierna. Hoy quiero faltar al trabajo y hacerte desayuno. Me quedaré contigo y el sonido del día al otro lado de la ventana. Córtame la pierna por hoy. Mañana regresaré al trabajo y al mundo. Sabes que no puedo pasar tanto tiempo fuera del mundo. Por eso te digo, flaca, córtame una pierna y deja el cepillo donde está. Hoy no me lavaré la cara, no cepillaré mis dientes. Solo te prepararé el desayuno. Córtame una pierna y regresa a la cama. No la prepares para el almuerzo. Quédate conmigo y ayunemos juntos. Solo tú y yo, solo por hoy. Hazlo. Córtame una pierna y regresa a la cama. Reconocimos a Rafael José Álvarez, Cervantes y Shakespeare de la mano de Darío Medina, poeta falconiano, quien además tuvo el hermoso gesto de regalarnos la antología de poesía norteamericana de Cardenal y comentarla con nosotros en la librería del Sur de Coro. Llegamos a Helman de la mano de Celsa Costa, maravillosa poeta y persona que nos mostró que la palabra puede estar comprometida con una causa sin tener que mencionar un arma, un charco de sangre o un cadáver. Por eso, cuando terminé de armar No se estaciona en el 2008, que salió publicado cinco años después, pero que era mi primer proyecto de libro, el libro comienza con la beligerancia del primer poema que les leí contra nuestros burócratas. Luego, una promesa de desquite se adentra en mi interioridad y termina en la esperanza de un poema que hace que me consideren un poema tierno, un poeta tierno, Los niños que comen mango. En esta orfandad de acentos cotidianos te veo componiéndole canciones a todos los niños que comen mango. Los niños que comen mango son buenos, las manos tiñen de savia, tiñen sus franelas escolares, se manchan de amarillo las caritas y aflojan sus estómagos de indios. Pero saben tirar piedras los niños, tumban las frutas apedradas, se las comen del suelo y sin lavar. Cultivan, pues, lombrices amarillas, curiosos animales que se los comen por dentro, cultivan dolores de estómago y diarrea. Entonces, ahora que hay médico por todos lados, les quitan sus dolores y sus mañas con pastillas, jarabes y tópicos bucales, los padres con televisión y juegos virtuales y ya no comen mango los niños, se miran con enojo plástico, lloran por un billete roto, todo lo sacan de neveras y microondas y sus mangos se pudren bajo las matas. Hay toda una generación de niños sanos matando gente a cambio de celulares, comiendo en las esquinas como zamuros, amargos hombres de 12 y 13 años con pistolas y puñales y polvos, con moto y reloj de pulsera y calles y sobres y adidas que no bajaron mangos a pedradas porque los niños que comen mango son dulces como esta tierra. Mis hermanitos salían en las portadas de la revista y en mi segundo libro también tiran piedras los niños. Hay que hacer el poema de la gripe y del dolor de muelas decía Jaime Jaramillo Escobar y yo me aventuraba a escribir un poema de chocolate a mis hermanos. Me dicen que de la poesía no se vive, que me moriré de hambre, que no puedo cambiar mis poemas en el centro, en el supermercado, que no me darían un kilo de harina o de azúcar o de sal. Me dicen que de la poesía no se come, que los poetas somos unos muertos de hambre, que solo queremos llegar al status quo, que la poesía no nos sirve para nada más. Me dicen cosas horribles de la poesía, que es utópica, astral, cósmica, intangible, un mundo distante del hombre a donde solo nos mudamos los inadaptados. Pero no, la poesía sí alimenta, por eso te hice este poema de chocolate, de besos, de miel, de carne, de nosotros, para que nunca creas que la poesía no sirve para nada. Otra vez me invitaron a Maracaibo y en la noche con este mismo principio de Jaramillo Escobar decidí escribir un poema para esa ciudad pero que no la nombre por ninguna parte y que refleje cómo la siento. Poema con Guasacaca. Bueno, ellos se rieron muchísimo, pero a mí me gusta. Carne, carne, carne fresca, pernil sobre madera, espera de un cuchillo, aderezo y mostaza, aceituna sin hueso, pernil con cerveza, el pimentón crudo, cebolla en el carbón. Carne, carne, carne fresca, tú sobrebrasas santa carnita para comerte carne con todos los deditos, ahora entre mis dientes tus carnes bailando, salpicando carbones, mi lengua navegando, chorreando babas, carne, carne, carne fresca, me chupo los dedos, aderezo y vinagre, tus líquidos fluyen, evaporan los carbones, no quiero pescado, abajo las sardinas, adiós al atún, te comeré completa, carne, carne, carne fresca, la ensalada sobra, sacúdanse los saludables, que se paren de la mesa, aquí hay colesterol, tripas con bajas pasiones, abajo las vitaminas, carbones saltarines, una orilla de playa, carne, carne, carne fresca, pollos y guasacaca cubiertos con aceite, arena en las rodillas, las olas que se van, los perros menean la cola, hambriento este cuchillo, los animales miran, mi boca se saborea, asadita carnita, me encantas con guasacaquita, carne, carne, carne fresca. La ironía siempre ha estado presente, en la vida como una constante de equilibrio, en el 2011 sucedió algo hermoso con mis hermanos poetas, convocados por la institución y en la misma mesa, acordaron en colectivo que yo viajara a la capital para leer en el Festival Mundial de Poesía como representante de Falcón, ya era un poeta falconeano, nacido en Mérida. El gesto de todos me sacó unas cuantas lágrimas y me llenó el pecho de un agradecimiento que todavía llevo conmigo, pero en la tarde, Gabriel Jiménez de Magne abrió el ichín, después de lanzar las monedas, la noche contó otra historia y viví por primera vez un despecho profundo. Repica ya, pedazo de perol, dice, cargas el celular con la esperanza y lo sacas y le das palmadas y lo pruebas y enciende, pero no repica, le dice, suena ya, termina de sonar, repica como antes, llámame ya, así todo el día, cada cinco minutos, o cada vez que parpadeas, porque esa mujer parpadea maravillosamente y te acuerdas cuando cierra y abre los ojos, cuando se pone roja de llorar o de reír. Entonces, suena ya, pedazo de perol, repica ya y ponla del otro lado para decir te amo, aunque no llegue a decir más nada y el mundo estalla y no sepamos más, solo eso, porque puede romperse un día de estos por una bomba, por un quebrado mal calculado, o un entero de más en la ecuación, o una solución, o un ácido, o una base en el lugar equivocado, o un virus que se escapa, le dice suena en cada cruce, cada vez que ves una muchacha bonita, o un perro, porque ella adora a los perros, y quiere tener cien en su patio, contendedero y lavadora, pero el bendito aparato no suena, y uno está que se pega de un mecate, como coreano en Semana Santa, para romperlo todo de una buena vez, así que por amor a Dios, repica ya pedazo de perol. Llegué a Caracas sin empleo, pero abanderado por mis queridos amigos, me encontré con Rafael Cárdenas, invitado a este encuentro, Carmen Chacini, el mismo homenajeado, conversando en el lobby. Desde entonces, hablar con Reinaldo Pérez Sos, significa encontrarse con la voz de un hombre que afronta la vida sin mayor armadura que la dignidad, un ser de luz que me da calma leer y escuchar, que me permita entender mi pequeñez frente al universo y el ínfimo tamaño de mis problemas frente al enorme compromiso por y con la vida. Pensar en Dios, ponerse en sus manos y confiar en la fe, orar en silencio y amar al que apunta, que es tu igual, amar al Dios de los dos, porque es lo que queda entre el miedo a la nada y a la vida. Andar con Dios, encomendarse a Él y apuntar bien la última palabra, cuando sepas qué palabra te va a salvar la vida. A la mañana siguiente, Ana María Oviedo y Leonardo Ruiz, mis queridos amigos de la red de escritores, me tendieron la mano y me ofrecieron un lugar donde podría vivir las cosas de otra forma. Así que como animador cultural viajé a Varinas, donde la poeta Luz Marina Almarza me abrió las puertas de su casa y sus haikus Xiomara Ortega me regaló Rayuela para que aceptara el pasado y me atreviera a continuar creyendo en el proceso de la vida. Con Jofredi Fajardo conocí de cerca las luchas de la comunidad LGBTI y con Jackson Niño las posibles formas de ver un mismo objeto desde la fotografía. El amor lo escuché una y otra vez en la boca de Mariana, pero no era para mí. Con ellos viví algunos meses, reconocí las formas más sensibles de lo humano y mi voz cambió. Pasé de la beligerancia de quien exige un mundo mejor a la necesaria comprensión del otro con sus miserias y sus maravillas, lo maligno y lo divino y lo dionisíaco. Así nació la idea de organizar un libro para cerrar ciclos, compilar lo escrito hasta ahora y lo que estaba surgiendo en ese momento. ¿A quién hay que matar para vivir? Se llama en el año 2012 escuchando a Sabina, Fito y Calamaro, leyendo a Elizabeth Chong y a Juan esta vez en serio. Pero lo importante en ese entonces era decidir qué quería hacer cuando fuera yo mismo, cuando fuera grande. Entonces elegí esta vez en serio hacerme editor, ya lo venía haciendo hace unos años, pero era una tarea inherente al grupo. Comencé a estudiar sobre la retícula, los criterios editoriales, los procesos del libro en físico y electrónico, los formatos de imprenta, los métodos de impresión, la composición de colores, los programas de diseño. Practiqué diseñando libros y revistas que nunca publiqué, haciendo maquetas que no vieron la luz y diseñando líneas editoriales que tampoco llegaron a materializarse. Pero aprendí mucho de mí mismo y de lo que hago. Me invitaban a leer poesía y a beber, pero yo regresaba a la casa a practicar, a estudiar. Presenté un libro internacional y lo menos que quería era leer los poemas. De vuelta a coro, me atreví a volver a la institución que antes combatía. Otra ironía. Con más apertura, más tolerancia, más voluntad de hacer. levanté una familia, me enamoré de mis hijas mientras comenzaba la crisis económica. Hacía cola por comida y defendía la revolución, lavaba pañales en la noche y comenzaba a editar otra vez en el año 2016. Mi palabra solo se podía levantar un poco, a duras penas, con pocas fuerzas. Pude reconocer a mis ancestros y mi familia para abrazarlos en un libro que publiqué en digital porque era un libro silencioso, con poemas cortos como Suspiros, sin decir árbol en el 2019. Voy a leer solo dos. Para Antonella en el año de la sequía. Cuando digo dolor, digo caricia y verano silente y compasivo y tempestad de aire y dulzor de los pezones, refugio de un amor tan absoluto que no se basta ya para uno mismo. Otro. Es otra ironía. Cuidado, si te poda las ramas, más tarde querrá cortarte las raíces como el bonsai. Entre 2017 y 2018 logré concretar mi proyecto editorial. Este, el que ustedes conocen como Ediciones Madriguera y la revista Madriguera, el que ganó los premios y se mantuvo imprimiendo libros artesanales en un momento en que era imposible. Yo vivía el momento más elevado de mi vida profesional mientras mi vida personal me jugaba y me preparaba otro revés, otra ironía, que el universo tiende al equilibrio también. Un fragmento en un par de maletas. huir es postergar, lanzarse dentro de la botella esperando encallar en una costa. Huir es aplazar lo inevitable, la tormenta que nos alcanzará donde estemos con su lapidaria conciencia, es cubrirnos el rostro con las manos para hacernos invisibles. Su mente ya no es tuya, su cuerpo ya no te pertenece, en sus ojos no estás, no te guarda caricias en sus manos, ni te abrigan abrazos sus brazos. Vivir se hizo un trámite, levantarse o dormir sin alegrías ni sorpresas, sin ánimos. En su mirada un fantasma te recuerda que tu tiempo pasó y se acerca a tu partida. Eres el hombre de la casa y debes cumplir con tu destino y debes salir cuando se acabe, irte de la casa, abandonar, desistir, cuando no queden tus marcas en la sábana, cuando algún centímetro, ningún centímetro de ella grite tu nombre, cuando su sueño vocifere otros nombres y debas reciclarte en un par de maletas. En ese tiempo la crítica fue más constante y no hubo otra forma de drenarla que no fuera con la ironía inicial. Alguna vez un amigo me dijo que mis cuentos eran una forma de venganza y lo son. Por eso no los publico. Dice, Rodrigo comenzó a hurgarse la nariz con el dedo. Mientras ella subía más y más la voz, él hurgaba más a fondo y levantaba la carnosidad de su nariz de manera tan grotesca. Solo cuando ella detuvo el escándalo en que se había convertido aquella reunión, él sacó el dedo. Tenían ya dos años trabajando juntos y era la primera vez que ella le alzaba la voz en público, mucho menos por algo del trabajo. La tensión era general cuando ella le dijo si no quieres obedecer me traes la carta de renuncia y te vas. Entonces Rodrigo introdujo la punta de su dedo en la boca y luego de chuparlo lo sacó levantando la pared lateral de su cavidad bucal dejando escuchar un clap totalmente sonoro que enmudeció la mesa. Se levantó, tomó sus cosas y salió por la puerta dejando la mesa en silencio. solo se lo vio pasar frente a la ventana llevándose a la boca una chupeta y riendo como un desquiciado. Preguntamos allá va. Tiempo después me convencí de confiar en la vida nuevamente y dejarme fluir en ese proceso de autodescubrimiento de reconocimiento cada uno va reconociendo sus virtudes y sus lados oscuros sus sombras y dentro de mis virtudes está fluir yo soy un signo de agua yo fluyo si me estanco sufro y desde entonces la vida ofreciendo la vida sigue ofreciéndome nuevas oportunidades me llena de labores constantemente realmente casi no descanso y me siento un poco malabarista de la realidad pero sigo surfeando la ola de la crisis y aunque suelo llorar en la calle alguna vez con la voz o la imagen de mis hijas me desprendo del resultado y me enfoco en lo que puedo hacer por ahora con esto Semillas en las grietas haré un huerto en las paredes en cada grieta una planta un poema una flor nada que estucar nada que ocultar y ser completamente yo con los dedos introduzco semillas en las grietas de mi casa la humedad reverdece en las paredes cuando el alba asome y estalle el nuevo día deseo que esta nueva casa en cada grieta de mi casa corazón florezca muchas gracias